Comenzamos el procedimiento mezclando el diluyente con el agua destilada. Después de este proceso se deja una hora que tempere y procedemos a mirar que macho le toca la coleta. Después de esto pasamos a eyacular el macho, se demora entre 10-15 minutos. Después de esto pasamos al laboratorio, donde comenzamos y medimos que pesa el semen. Se le toman las muestras como en movimiento y se saca un centímetro y se echa en 99 centímetros con suero formulado. Esto procede a matar el semen para poder hacer el conteo. En este siguiente paso hacemos el conteo, dependiendo del número de espermatozoides que nos genere la cámara, ese es el número de dosis que nos da por la fórmula que se maneja en el área. Ya dependiendo de esto tomamos temperaturas nuevamente, que estén iguales las temperaturas para poder hacer la dilución. Después de la dilución pasamos a medir nuevamente el semen, que movimientos tienen, que no hayan habido choques térmicos o que no tengan mortalidades muy altas, para que sea un semen acto de trabajo. Después de este proceso, pues debemos empacarlo y lo dejamos dos horas a temperatura ambiente. Después de esto pasará a la nevera una temperatura de entre 16 y 17 grados centígrados, en ese rango se debe mantener. Después de esto ya dependiendo del número de cerdas que hayan para inseminar, es el número de dosis que se lleva al área de servicio. ¡Gracias!